Soy dueño de los cerros que empinan al cielo Buscando nubes vírgenes, ¿para qué quiero más? Tus senos como cerros empinan en tu pecho Colinas que a mis hermanos o al volcán llegarán Soy dueño de la fría ventisca matutina Que en el tope del mundo encuentra su lugar Voy ebrio entre esas nubes, voy ebrio de ilusiones Buscando tu presencia, ¿para qué quiero más? Si la fiel cordillera aguarda mi regreso Confiada en que mi huella retome su lugar Si tú aguardas mis besos, confiada en tu grandeza Si a mí ambas me esperan, ¿para qué quiero más? Si la fiel cordillera aguarda mi regreso Confiada en que mi huella retome su lugar Si tú aguardas mis besos, confiada en tu grandeza Si a mí ambas me esperan, ¿para qué quiero más? Soy dueño de la fría ventisca matutina Que en el tope del mundo encuentra su lugar Voy ebrio entre esas nubes, voy ebrio de ilusiones Buscando tu presencia, ¿para qué quiero más? Si la fiel cordillera aguarda mi regreso Confiada en que mi huella retome su lugar Si tú aguardas mis besos, confiada en tu grandeza Si a mí ambas me esperan, ¿para qué quiero más? Si la fiel cordillera aguarda mi regreso Confiada en que mi huella retome su lugar Si tú aguardas mis besos, confiada en tu grandeza Si a mí ambas me esperan, ¿para qué quiero más?